No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Si tú rendiste tus besos, ¿a quién mejor te pagó? No te importo mi cariño, ni tu juramento de amor No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte ¿Cómo? Mentira, nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Mentira, nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir, y vivir sin tu amor Hoy fuimos testigos de un día patrio para nuestra cultura argentina Amigos, asado, música y alegría Todo eso junto Algo así como un choque de planetas Eso fue ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil